hola amigos del multiverso bienvenidos a un unboxing más aquí en su canal tenemos en esta ocasión esta mega figura que es un hot toys es mi primer hot toys la gracia bastante bastante emocionado por lo que es el contenido de esta caja vemos ahí que dice wonder woman 2 gaun deluxe esta viene siendo la pieza de hot toys de la wonder woman de galgado de la película de wonder woman 84 esta es la versión de los que es la que trae las alas extendidas con su traje doradito ahí que se tan 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 hermosa galgado con ese traje así que pues vamos a sacarlo de la cajita para poder revisarlo más a detalle aquí tenemos principalmente lo que es la caja café esta caja característica de los hot toys que le agrega a cierto valor o le disminuye cierto valor a la pieza si en dado caso tú no la tienes y la quieres vender en mi caso puede estar para la colección personal pero vamos a sacarla de podemos observar aquí estas tonalidades ahí en doradito que trae la caja está super 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 grande la cajota que tenemos aquí aquí tengo una poquita de mal palento es de los que trae la pieza la pieza la verdad se ve bastante bastante buena esta se destapa hacia este lado entonces vamos a cambiar un poquito la posición para poder revisarla mejor vamos a levantar lo que es la tapota y vemos que tiene aquí otro fondo en color dorado que dice verdad amor y justicia es la leyenda que trae esta este como forro aquí en color dorado que también trae unos destellitos ahí bastante bastante bonitos este lo quitamos de aquí y vemos ahí ahora sí la revelación de la señorita galgado también está ahí realizada en una figura de acción alto detalle la verdad luce bastante bastante increíble vemos aquí que tiene un doble blister para poder mantenerla ahí encapsulada sin mayor detalle o mayor problema alguno ahí para que se haga salir la pieza aquí vemos que trae dos bueno un casco y aquí trae una como solamente la parte del casquito tiene aquí en una de estas costas para evitar la humedad vemos aquí lo que es el lazo de la verdad largo aquí uno cortito imagino que es para ponerlo aquí solamente colgado vemos aquí lo que es el lazo de la humedad vemos aquí lo que es el lazo de la humedad vemos aquí lo que son las alas también tenemos ahí un doble blister vemos ahí que la verdad si están bastante bastante grandes estas piezas vamos a quitar de aquí el de arriba no trae nada solamente trae aquí la wonder woman arriba y vamos a visualizar acá lo que son las alas esta pieza trae las alas extendidas la versión regular traía solamente lo que es estas que son las alas como sencillas se podría decir lo que es solamente el alas pues está solamente en la parte de atrás prácticamente como un águila algo así el color la verdad es totalmente asombroso pareciera que fueran de metal el plástico bueno la textura la verdad si se ve bastante endeble si se ve muy 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 frágil está con una caída totalmente esperemos que no suceda así de esta manera vemos aquí que las alas tienen ahí un poco de movimiento vemos aquí lo que es el perno del medio de estas alas y aquí pareciera que también debería tener movimiento tiene una pequeña separación pero no realmente no se separa como tal solamente me imagino que es como parte del ensamblaje para que se viera ahí una mejor textura con esta pieza con esta pieza tenemos aquí lo que es el tamaño del ala abierta la verdad si está bastante bastante sorprendente vamos aquí el tamaño de uno y el otro la verdad si es muchísima pero muchísima la diferencia esta vamos aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos por acá lo que es el sostén de las alas extendidas este viene aparte tenemos que traer sus pequeños pivotes bien acá lo que es la base bueno el tubo de la base para este este sí se ve muy resistente es ahí para doblarlo y se ve bastante bastante bien vemos aquí que tiene para amarrarlo a la base ahí en forma de tornillo para que sea súper súper resistente esta parte tenemos por acá lo que es la parte que sostiene ahí a la figura esta parte aquí me imagino que va en la entrepierna y eso es lo que agarra el brazo que agarra ahí la cintura del personaje este tiene unos pequeños ahí en paquitos para ser más sublime con la figura y no aplastarlo la verdad se ve bastante bastante sorprendente el detalle ahí en esta parte para la base y tenemos aquí en la parte de abajo lo que es la base es una base la verdad bastante bastante espectacular vemos aquí tiene este nombre de wonder woman está bastante bonito lo que es esta parte de iden de la parte de arriba de la base vemos aquí que tiene la cara de galgados no sé si se alcanza a distinguir bien parece que sí es la cara de galgados mirando hacia la izquierda vamos a comenzar con los accesorios de la figura por primera vez siempre empezamos con el mono vemos aquí lo que son estos yo imagino que son unos repuestos por llegarán a quebrar ahí estas pequeñas uniones para las manos que bueno que las traen vemos aquí lo que es la mano derecha de galgados incluye sus huellas dactilares no es cierto vemos aquí que tiene esta posición así como de todo bien genial se ve bastante bien o es una dos es eso o es es para agarrar la cuerda no sé que así es para agarrar la cuerda pero también no sé como como todo bien esa es de la mano derecha vemos de izquierda perdón tenemos aquí también esta mano izquierda que es solamente hay la palma semi abierta la verdad está muy muy impresionante el detalle que tiene ahí las manitas la verdad está bastante sorprendente tenemos ahí que tiene las uñas los dobleces de los dedos la verdad bastante impresionado hasta ahorita con esta figura vemos aquí esta que es la mano derecha que ahora si tiene ahí el boquete más grande la verdad se ve bastante espectacular el detallito ahí de la mano y tiene esas como bandas que utiliza en la película vemos esta otra mano derecha que es prácticamente igual una palma así semi abierta solamente que del otro lado el color dorado la verdad está bastante bastante hermoso super super increíble el detalle que tiene la pieza vemos por acá este que es el lazo de la verdad ahí chiquito recordemos que como que lo tiene enredado y luego lo estira y ya saca el máximo poder y vemos por acá este otro que es el más largo este ya trae un color más brillante como si estuviera ahí encendido ya cuando lo está utilizando para la batalla si es distinto el color dorado que trae cada uno de estos y vemos que este de aquí parece la parece como una cuerda la textura aquí vemos que trae este pequeña como flecha ahí en en ambos lados la verdad bastante bastante increíble el detalle que trae y también el detallito que trae en todo lo que es el el lazo que prácticamente pues si parece un lazo como tal vamos a sacar ahora acá este que es el casco bastante bastante bonito está hermoso este casco vemos ahí el caso que utiliza galgado en la película es bastante delicado en la textura del material este plástico es muy 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 delicado al igual que las alas tienen ahí el mismo en la misma textura es el mismo material vemos que en la parte de dentro trae hay unos pequeños plastiquitos para no lastimar la cabecita de la hermosa galgado la verdad luce bastante bastante fenomenal y tiene aquí este plastiquito para evitar que se vaya a doblar o algo por el estilo y por acá tenemos este otro que también ya está más dorado me imagino que estaba por acá es un color dorado ahí con como con perlitas extremadamente hermoso si vemos aquí trae la unión aquí en la parte de arriba esta pequeña unión para unir esta de aquí que está la verdad bastante alucinante lo que es este fondo este creo que nada más se queda así entonces imagino que hay que ponerlo junto con la la cabeza del personaje para que quede ahí ya totalmente fijo porque de otra manera si lo dejamos así solamente se cae de acá vamos ahora sí con lo bueno que es la figura para evitar que se raspe la figura hay bastante bonito aquí vamos a sacarlo por acá está totalmente sorprendente vemos que tiene también aquí plásticos en los brazos este prácticamente es un mesco toys pero a grande escala ahora se ve bastante increíble estos tienen ahí como que un poquito de tape entonces voy a retirarlo para sentirlo mejor y vemos por acá que se tiene acá también el plástico la verdad está totalmente increíble es totalmente alucinante esta figura la verdad está muy 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 hermosa es la figura más coquetona de toda la colección ahora sí sin más que decir vemos aquí el detalle del cabello también es la verdad muy muy sorprendente en la textura es totalmente increíble aquí tengo una galgado en alta definición vemos aquí que tiene este plástico para seguir deteniendo lo que es el cabello este hay que quitar no sé que aquí sale solo aquí sale de esta manera el cabello de la hermosa galgado la verdad está totalmente increíble que no sé si ustedes les pasa lo mismo pero veo en otros papeles a galgado y no se me hace tan genial como con Wonder Woman bueno voy a quitar estos plastiquitos de acá bien vamos aquí a revisar un poquito más a detalle lo que es la armadura vemos ahí todo lo que es esta parte del pecho o calzón que trae aquí totalmente unido la verdad está totalmente sorprendente vemos aquí trae esta como si fuera ahí el águila o el símbolo este que utiliza ahí la Wonder Woman vemos este detalle aquí en lo que viene siendo como el traje de tela se podría decir pero en este caso viene siendo como un tipo piel sintética con una textura la verdad totalmente apabullante esta muy 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 hermosa vemos aquí bueno no se puede sentir pero tiene aquí una textura muy 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 buena esto de aquí me da un poquito de miedo por la cuestión de que es prácticamente como piel entonces he escuchado malos comentarios con la piel ahí cuando se estira bastante que tiende a sufrir daños con el tiempo vemos aquí lo que son estas mancuernillas que utiliza aquí la Wonder Woman como escudos estos se retiran se retiran para el momento de sacar ahí hacer los cambios de manos tenemos aquí lo que es como se ve hacia la parte hasta la parte de abajo y vemos aquí como se ven estos accesorios la verdad totalmente asombrosos y vemos que aquí la mano entra pues sin mayor problema y sale también sin mayor problema aquí tenemos de nuevo lo que es la textura esta textura al parecer viene por debajo totalmente en todo el cuerpo hacia la parte de aquí de los tobillos por aquí tenemos más de esa piel ahí con textura y lo demás es prácticamente la armadura del personaje y aquí simula hacer esa misma prenda interior que no lo es solamente el plástico con esa tipo de textura simulando que se ve hacia adentro eso imagino yo pues para no hacer como que tanto movimiento ahí en la pieza tenemos aquí la articulación de la rodilla la verdad está bastante buena pero vuelvo a lo mismo me da un poquito de miedo esas escalofriantes historias que he escuchado sobre los Hot Toys vemos aquí esta parte del tobillo que se dobla bastante bien esta aquí no tiene articulación en los piecitos como McFarlane Toys y la verdad está bastante bastante sorprendente una de las cosas más sorprendente es pues la cara obviamente y el cabello de la pieza el cabello la verdad luce bastante bastante hermoso de pies a cabeza podemos ver aquí como se ve ya la pieza con el casco puesto la verdad es que si es una lata y más cuando no te das cuenta que viene un instructivo que te dice como hacer todo en este pequeño instructivo ahí en la caja de noticias prácticamente como poner el casco hay que remover hacia atrás el cabello hay que ponerle ahí lo que es una parte y luego la otra vemos aquí como se pone una parte que se quede totalmente descubierto lo que es él en la frente de la figura ponemos el otro el casco grande y ven aquí prácticamente pues cómo hacer todo ven aquí lo que son las articulaciones de la pieza con qué piezas hay que tener más cuidado los ángulos en los que se puede mover la pieza cómo poner el lazo de la verdad el chiquito o el grande y vemos aquí una parte bastante interesante que era una de las partes que no entendía cómo va a funcionar que es la parte de las alas en la parte de la espalda de la figura viene esta pequeña pieza que se retira para poder colocarla ahí entonces si ya estamos ahí con esa pieza vamos a voltearla ya la afloje un poquito que la verdad la amo con bastante miedo esta parte de aquí se quita y tiene esta parte de aquí no sale tan fácil como la quite ahí pero esa es la parte que lleva ahí para poder ponerle las alas tengo por acá las alas esas que son solamente las regulares y vemos que trae esta misma parte exactamente igual solamente que ya pegada ahí con lo que son las alas entonces prácticamente la puedes tener sin las alas así solamente tal cual o ponerle estas de aquí vamos a levantar ahí el cabellito lo hacemos hacia un lado vamos a poner aquí lo que es este pivote que trae que entre ahí prácticamente lo más que se pueda y vemos que de esta manera luce ahí la wonder woman con estas alas semi semi abiertas la verdad luce bastante bastante bonita vemos aquí como se ve en la parte de atrás donde las alas estas se ven así como levantaditas esas no se pueden mover hacia enfrente o sea se pueden mover un poquito así con este perno o hacer así un poquito hacia atrás para que pueda estar más suelta la pieza se podría decir así de esa manera la verdad luce bastante increíble la pieza pero yo creo que si va a lucir como 85 mil veces mejor con las alas extendidas que es realmente lo que vale la pena de esta versión deluxe así que vamos hacia las otras alas vamos ahora con lo que es esta parte de la base esta parte de accesorio sirve para dos cosas puede ser solamente con la figura así parada o le agregamos este accesorio para poder sostener las alas este se pone aquí de esta manera aquí esos pequeños pivotes entra aquí hace clic ahí y esto se supone que debe de tener las alas ahí de cierta manera ahorita vamos a ver ahí más o menos como entonces este debe entrar por esta parte de acá arriba solamente aquí hay que quitar este de acá que es como un mini tornillo y aquí lo vamos a meter vamos a meter estas alas tienen un pequeño perno un poco aquí salen hacia la parte de arriba en teoría que es esta parte de aquí ahí está entonces esa es realmente la división que yo veía en un inicio ya viendo acá el instructivo todo es mejor y más fácil vamos ahí sale entonces este mismo es el que se utiliza para poner las alas grandes y además y y y y y y y Gracias por ver el video. Aquí podemos visualizar ya la figura así totalmente extendida, la verdad luce súper súper espectacular. Estos ganchitos de aquí ayudan un poco ahí a la posición de las alas. La verdad está bastante complicado, más cuando eres nuevo y te da miedo moverle a los hot toys. Sí es bastante complicado hallarle ahí el tino. Sobre todo por el temor a romper la figura, a hacerle ahí algún daño irreversible a esta pieza. Pero lo hemos logrado. La verdad la pieza para mí es totalmente espectacular. Es el primero en esta gama que tengo. No tendría otra pieza o un punto de comparación con la línea de hot toys o con alguna otra figura para poder compararlo. La verdad creo que es totalmente sorprendente todo el detalle y el acabado que trae la figura. La verdad sí estoy bastante bastante contento con esta adquisición. Cuéntame tú acá en los comentarios qué piensas al respecto de esta figura. Si tú ya la tienes y andas buscando alguna otra figura ahí de hot toys. ¿Cuál es tu personaje como que el ideal? Yo en su momento decía que era el Batman de Christian Bale. Que probó en un tiempo más y llegará a esa figura por el resurtido que hizo hot toys de esa figura. Porque ahorita la verdad sí está bastante bastante elevado y difícil de conseguir esa pieza. Así que después la tendremos por acá. Pero por el momento la verdad que quedo totalmente sorprendido y encantado totalmente con esta pieza. Lo único que casi no me gustó es como que no me convence mucho la posición. Ahorita intentaré ahí como que moverlo un poquito más para ver qué otra pose puede ahí lograr con esas enormes pero enormes alas. Yo le había hecho ahí un espacio en la vitrina pero creo que habrá que ampliarlo más. Espero que te haya gustado el video. Si fue así no olvides dejarme tu like. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. Que estaré realizando. Yo por lo tanto me quedo totalmente enamorado. Déjame acá en los comentarios si te gustó la pieza o crees que era mejor dejarla ir. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!